Música La volante vuelve a enseñar, suena como se va a ir en el gusano y se debe que atan en sus manos, haciendo el movimiento central y todo el mundo se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano y se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano y se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano y se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano y se va a ir en el gusano, se va a ir en el gusano ¡Suscríbete al canal!